Tus comienzos fueron en San Agustín, en Ceuta. Hay jugadas de delantero y metías muchos goles. ¿Qué es lo que te llevó a acabar en el centro del campo? Yo llegué aquí de prueba en el Valle de Abril. Me ficharon como delantero, pero al pasar un par de meses vio mi primer entrenador que yo tuve aquí en las categorías inferiores, David Alonso, vio que podía aprovecharme en esa posición. Me empezó a dar unos cuantos partidos. Vio que rendía bastante bien y ahí me dejó. Tu primer contacto con el primer equipo del Real Valladolid se produce en el año 2014, cuando Rubi te convocó para el 6 en Moldariz. ¿Qué significó para ti esa pretemporada? Pues la verdad, bastante ilusión, porque para todo jugador que va saliendo de la cantera, lo primero que quiere y el primer pensamiento que tiene es llegar al primer equipo. Entonces cuando ves que vas avanzando y vas escalando poco a poco y te llega una llamada de ese nivel, entrenar con los jugadores del primer equipo, pues te crea una alegría inmensa dentro de ti. Tu debut de un partido oficial con el primer equipo se produjo el 15 de octubre de 2014 en Copa del Rey contra el Girona y encima con victoria. ¿Cómo viste los momentos previos antes de salir al campo? Pues bastante nervioso, la verdad, porque ya te digo, en mi primer contacto, encima aquí en el estadio, en el José Zorrilla con nuestra afición, encima yo era un jugador bastante joven, con poca experiencia y la verdad bastante nervioso, pero una vez pisado el campo la verdad se le quitan los nervios y es súper feliz. Sabemos que ya dos años cuando veo a Ali, y que eres un hombre de club, un hombre de la cantera, hay muchos jugadores de la cantera que están con mucha ilusión de llegar al primer equipo. ¿Qué consejos le pedís a todos ellos? Bueno, yo lo que te diría es que es muy complicado, es bastante difícil ya que nadie te lo va a poner fácil, se te ponen muchas piedras en el camino, pero uno con hambre de llegar y con ganas, yo diría que puede conseguirlo. Nadie le puede... diría yo que el primer obstáculo eres tú mismo, si consigues romper esa barrera y luchar contra ti mismo puedes conseguirlo. Llevas varios años a las puertas del primer equipo, la afición te apoya e incluso algunos tenéis como titular. ¿Crees que tu trabajo está siendo recompensado de manera justa? Sí, yo trabajo para jugar, para ser titular, para conseguir afianzarme definitivamente en un primer equipo, ya te he dicho antes que no es nada fácil y yo seguiré luchando para que alguien ya consiga dar ese paso definitivo. Y viendo el buen rendimiento que está teniendo Prometa en la segunda división B, ¿no crees que es hora del primer equipo vaya si invierta en la cantera? Como han dicho los directivos, como el primero con el Sport y las palomitas, etc. Yo creo que invertir en cantera siempre va a ser positivo, ya que son jugadores que han mamado lo que viene siendo el club, son jugadores del club que van a sentir siempre la camiseta, lo van a dar todo, salgan bien o salgan mal las cosas, van a ser los primeros en dejarse la piel en el campo, entonces es primordial invertir en cantera. ¿Y os sentí al espaldado los cinco, lo suficientemente al espaldado los padres de la cantera, o sea, de la cantera, vaya, por parte del primer técnico del primer equipo? Sí, el entrenador del primer equipo a correrá, la verdad es que cuando subimos los chicos del B, nos anima mucho, nos da consejos para mejorar, nos apoya, y ya te digo, no es nada fácil, a veces se tienen que alinear muchas cosas para que un chico de abajo lo alinee arriba y consiga dar ese paso. El primer equipo está viviendo un mal momento, los resultados me acompañan, la afición pierde la ilusión y cada vez que el equipo se acerca a los puestos de playoff, mueve a alejarse con una derrota. ¿Cómo se encuentra el equipo? ¿Todavía os ves con lociones de remontar esta mala racha y acazar el playoff? Pues para mí, segunda división es una categoría muy complicada, ya vemos que el Valladolid es un club histórico, con nombre, pero ya te digo, en esta categoría el nombre no vale para muchos, hay que salir al campo a pelearle de tú a tú, de cara a cara a los equipos, a los equipos que están en la categoría, ya que todos muerden, todos pelean, todos quieren subir a primera, y no te lo ponen nada fácil. Quedan ocho partidos, matemáticamente se puede conseguir, hay buenos jugadores, hay buen equipo, así que el equipo tiene que pelear hasta el final porque debemos conseguirlo, o sea, no sé. Y conocido en el ambiente del vestuario del primer equipo, ¿crees que la ilusión ha cambiado al respecto del primer tiempo de temporada? Con tus compañeros, tú mismo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo sinceramente espero que no haya cambiado, porque el que se ha cambiado, si alguno piensa de otra manera que no sea llegar al playoff, o que ha cambiado su pensamiento y piensa en otras cosas, debería hacérselo mirar, pero ya te digo que eso yo no creo que sea así, es imposible que sea así, ya que todo jugador quiere acabar lo más alto posible en la tabla, quiere estar lo más arriba posible, porque eso al final es beneficio para todos. Y también preguntarte, futbolistas como tú, Jorge Juan Marano, también del segundo equipo, el Bromensas, que estáis hablando con fuerzas a las puertas del primer equipo, y sin embargo no contáis muchas oportunidades por parte de Paco Herrera. ¿Crees que con la llegada de todo el técnico, la situación cambiaría? Bueno, Paco Herrera es el que está, al final, yo he jugado dos partidos este año en Copa del Rey, Renzo también ha jugado un par de partidos en la Liga, al final, claro que nos gustaría jugar más, y nos encantaría poder ayudar con más minutos, pero el míster así, así lo ha visto, él ha decidido que sea así, todavía queda mucho partido, porque no podemos tener, seguramente, Paco yo creo que confíe en nosotros, y cuando él crea necesario, yo creo que él nos pondrá. Vistos últimos acontecimientos deportivos por los que ha pasado el club, ¿cómo espera el crecimiento este sábado de la afición a los jugadores? Que visto los últimos acontecimientos deportivos por los que ha pasado el club, ¿cómo espera ese recibimiento este sábado de la afición a los jugadores? Pues, entiendo que la afición ahora esté molesta, tenga un sentimiento de, pues que no esté contenta con los jugadores, ya que los resultados no están siendo lo que deberían de ser, porque ya te digo, yo no tendría que estar más arriba, pero al final, por circunstancia, los resultados no acompañan, el aficionado tiene todo el derecho a recibirte como él quiera. Sí que es verdad que siempre es más importante que te reciban con ánimos, que apoyen, porque eso te da mucha vida, pero también están en su derecho si ellos quieren pitarte o pitarte, ya te digo, están en su derecho también. Y ahora mismo de la afición, ¿cómo crees que también recibirá Paco Herrera? Porque imagino después del 6-2, el molestar de la afición y la indignación con el entrenador urbano. Bueno, al final, ya te digo, no creo que esté contento yo en la afición, pero tampoco creo que deberían pagarlo con Paco Herrera, ya que al final Paco es nuestro entrenador y los que saltamos al campo y jugamos somos nosotros. Entonces, no debería caer toda la responsabilidad sobre Paco, porque ya te digo que los jugadores son los primeros que juegan y los que al final hacen que la balanza se deprarte de un lado o de otro. En los dos últimos días se ha hablado de la posible institución de Paco Herrera. ¿Ha afectado de alguna manera los entrenamientos o el ambiente empleado? Sí, sí que se ha hablado, pero dentro tampoco lo hemos sentido así. Desde el primer día hemos saltado al campo después del partido de Sevilla hemos saltado al entrenamiento. Ayer fue un entrenamiento de mucha intensidad, hoy ha habido bastante intensidad. Entonces, ahora creo que lo primero que se piensa es en ir partido a partido. Este fin de semana ha dado todo en el campo y no se piensa más allá de si van a destituir a Paco o va a continuar. Ahora Paco está aquí y es nuestro entrenador y eso es lo muy importante. Recientemente, concretamente en febrero, has renovado con el Real Valladolid hasta el 2019. ¿Qué objetivos te has marcado con el Real Valladolid en el club? Pues mi primer objetivo, ya te digo, es cuanto antes afianzarme en el primer equipo, hacerme con un puesto de titular, trabajar para ello porque también me veo capacitado ya para poder ayudar al Valladolid y a partir de ahí ascender con el Pucela y que nos mantenga muchos años en primera división. Y también se habló mucho en los últimos días sobre los comentarios de la familia de Fondillat en el partido en Sevilla que insultar ni que para una afición del Valladolid y tal vez con una mega afición, etc. ¿Qué te puchas? No te has enterado, imagino, ¿qué te parecen esos comentarios? Sí, algo he oído, yo tampoco, la verdad, no estaba ahí para verlo ni al final son oídas, pero tampoco en esos temas me gusta meterme muchísimo, pero yo creo que nunca se debería meter con la afición del Valladolid alguien porque al final es nuestra afición, es la que nos arropa, es la que al final siempre está aquí año tras año, ascendamos, descendamos, haciendo un buen papel o haciendo un mal papel, año tras año están ahí con nosotros, entonces no sería justo nosotros reclinarles nada a nuestra afición. También conocemos ayer bueno, hace un par de días, la primera que mantuvieron el presidente con los jugadores, no sé si fuiste la reunión, no fuiste, y ya se hablaba con los compañeros sobre lo que se dice en la reunión o en un hotel del centro el lunes que lo fue. Yo no fui, yo estaba de mi casa, estuve unos días en casa en su seta de vacaciones, sí que me enteré de que había una reunión en un hotel del centro, pero eso sinceramente quedaría el privado entre la primera plantilla y nuestro... O sea, no se ha comentado nada el respecto. No, en nuestro presidente, al final yo no estuve ahí, no sé lo que se pudo decir, supongo que serían palabras de ánimo de que esto debemos sacarlo juntos, de que no es nada imposible, pero ya te digo, tampoco, tampoco sé nada ni tampoco he querido meterme en el asunto. Ahora te vamos a hacer unas pequeñas preguntas sobre tus compañeros. En primer lugar, ¿quién crees que es el más madrugador? Isaac. ¿Y el que siempre llega tarde? Esa es Raúl. ¿El más serio? Rafa. ¿El más bromista? ¿El más ordenado? Pau. ¿El más desordenado? José. ¿Y la música, ¿qué la ponen? ¿Los viajes, el vestuario, ¿qué la ponen? Suele ponerla a Raúl. Raúl suele poner bastante música. Y por último, ¿quién o quiénes son los que te raparon la cabeza en la pretemporada del 2014 con el primer equipo? Pues sinceramente no lo sé, porque entran con bolsas en la cara y tapas por gafas que es imposible reconocerlo. Entran de repente cinco o seis y sin que te des cuenta ya te han dado por la cabeza. Y no, y por último, ¿esperamos el rendimiento del Promesa este año en Sonex y Mel, porque es una temporada muy buena, está haciendo una temporada muy buena? Sí, pues sinceramente que no. Pensábamos que, porque al final no es que el equipo no tenga nivel ni nada, pero éramos todos jugadores que estamos en proyección y al final deben explotar y jugadores jóvenes que son en esta categoría los equipos aunque solo sean por perrería como se te dice te acaban ganando que no necesitan hacerte un juego maravilloso para la carte y hay que luchar contra todo eso. Al final han coincidido las cosas que nosotros todos hemos explotado, hemos dado un nivel muy alto que Rubén ha entendido, nuestro entrenador Rubén Alves ha sabido entender el juego de cada uno y compenetrarnos entre todos y al final estamos ahí quitos luchando el objetivo de la salvación de momento creo que está más o menos cumplido y ya te digo ahí estamos ahí metiéndole presión al contrario y tú ves a Rubén Alves en el primer equipo algún día entrenándole o sea que está hablando de que va a correr este fin de semana si pierde es su último atún. Tiene todas las condiciones para mí es un pedazo del entrenador y ya te digo a mí me ha ayudado muchísimo ha hecho que sea mejor jugador de lo que era entiendo sabe cómo hablar al grupo es un entrenador con el que puedes es serio pero a la vez bromista en el que sabe llevar los momentos de los equipos después sabe cada partido que vamos a jugar contra el rival analiza el equipo contrario y nos da las pautas que debemos llevar en el partido para ahogarle y aficiarle es un entrenador joven en el que yo lo veo capacitado para un día si no es aquí es que un Jalen llegar a la élite de fútbol español bueno ya estaría ya estaría muchas gracias gracias bueno gracias Gracias.